La boda de ella tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán y también pica colada A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido Chango, chango, naranjito La boda de ella no me la voy a perder Y pude haber sido yo Y él se casará con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Mira que canta estremera bonito Brillando, 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 brillando aquí contigo La boda de ella tiene que ser la mejor Brillando voy al pasito Y naranjito con los changuitos Y yo le meto bonito La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser por obligación La boda de ella tiene que ser la mejor Tu mamá estará llorando Tu papá estará gozando Porque de ti ya se libró La boda de ella tiene que ser la mejor Pago ese naranjito que llegó el canito Y yo sí que soy un peligro pa' Puerto Rico La boda de ella tiene que ser la mejor El regalo que te tengo será sonoro Tu papá estará en España y una entrada a la corrida de toros La boda de ella tiene que ser la mejor El traje blanco no te queda bonito Mami, mamá píntale un poquito La boda de ella tiene que ser la mejor Ahora que nos vamos mamá pa' Guadiana Pa' casa de Che o papá a jaltarme de ron La boda de ella tiene que ser la mejor Allí en Guadiana, allí en Guadiana Yo salía con tu hermana Perdona de corazón La boda de ella tiene que ser la mejor El dedito en el pilón La boda de ella tiene que ser la mejor A ti que te gusta el reggaetón Contra la pared te doy La boda de ella tiene que ser la mejor Espérame en el cielo corazón Si llegas primero, 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 primero La boda de ella tiene que ser la mejor Está sabroso y bien exquisito Y aquí el alcalde que tiene brillando Al pueblo de naranjito a los chavitos Tiene que ser la mejor Tú dices que sí, tú dices que no Tú dices que sí, tú dices que no Y son las cosas del amor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Bueno, a quien le duela y guste A quien no le guste Me llamo Cano Estremera, no te asustes Dueño del zoneo soy La boda de ella tiene que ser la mejor Para la gente que baila salsa como un tronco Y en seta lo goza y el jugo loco La boda de ella tiene que ser la mejor Salsa, salsa y control, salsa y control Que somos tú, no lo traigo yo La boda de ella tiene que ser la mejor Sí, 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 ya se casó Vamos pa' Guadiana y Olmeleano Qué clase de boda De todo Y para el novio Novio, novio No vio lo que hacía El matrimonio Es como el caninón Chango, 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 chango Con la barita de Harry Potter Pápico Con la barita de Harry Potter La boda de ella tiene que ser la mejor De flores te mataré un rabillete Otro que toque de cachete Pa' allá yo no voy La boda de ella tiene que ser la mejor Oye, mulata, saca la bachaca y abre las patas Que el que no te retrata y te mete así La boda de ella tiene que ser la mejor Espérame en el cielo, corazón Si llegas primero, 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 primero que yo La boda de ella tiene que ser la mejor Oye, que se me para, que se me para Que se me para, que se me para el reloj La boda de ella tiene que ser la mejor Comerán, beberán, se emborracharán Y luego la boda te criticarán La boda de ella tiene que ser la mejor En Naranjito los Chagos tienen la clave Y es el pueblo del Cañito en las Navidades La boda de ella tiene que ser la mejor Din, don, din, don Son las cosas del amor Y se acabó la boda de ella Yo me la voy a perder Y podría haber sido yo En Guadiana, papi ¿Quién se casará con ella?